¿Qué tal? Desde la Ciudad de México les mando un abrazo muy grande a todos nuestros carnales, a todos nuestros amigos, a toda la banda, a todos los brothers de Tiempos de Radio, soy Fallo, bajo voz del grupo de Rock Riesgo de Contagio, escúchenos en su plataforma digital favorita, Mucho Rock and Roll. ¡Suscríbete al canal!